Bueno y ven como el carro de asalto acompañado por un gran grupo de efectivos de la policía de la ciudad retorna y avanza a su vez hacia el Congreso Nacional donde se está tratando el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un importante carro que se está tratando de alejar y lo consiguió donde eran gran cantidad de personas, por lo menos las que se manifestaron con piedrazos, en el Molotov, en la zona del Parlamento Nacional, precisamente en la Cámara de Diputados. Estaría ahora liberada y por donde se podría tener acceso lo vamos a comprobar ahora cuando lleguemos a la zona ya aledaña a Diputados para ingresar.